De hecho, estás hablando de Latinoamérica, están yendo a Brasil, ¿no? Están abriendo, ¿cómo es eso? Bueno, te cuento otro dato estadístico que no está en lo de prensa, que lo tenemos que actualizar también, que es lo siguiente. Hay en Google un sistema que se llama Google Sessgate o Google Trends, lo cual mide las palabras más buscadas del país donde vos elijas. Entonces, el otro día mirando un poquito, me puse en el año 2009 a ver cómo estaba en Latinoamérica posicionado Taringa. Y bueno, por ejemplo, en la Argentina, Taringa es la sexta palabra que más se busca en Google. Y es una de las que más crecimiento tuvo en todo el 2009. Y me puse a chusmear en otros países y en la mayoría de los países de toda Latinoamérica, Taringa está entre la palabra más buscada, que más está creciendo en búsquedas, inclusive en muchos casos arriba de Facebook. Ah, mirá vos. Sí. Y eso los motivó a meterse en Brasil. Sí. Bueno, y otro dato interesante de Internet es que, por ejemplo, el mercado libre, el 70% de los ingresos que tiene los genera en Brasil. Y después, si uno toma a Latinoamérica como un todo, la mitad de todo lo que pasa en Internet está en Brasil también. Por lo cual es un mercado... Sí, sí, es el gran mercado. Bueno, y ya se... ¿Cómo es? ¿Largaron? ¿Está en portugués? ¿Cómo es? Sí. Taringa punto... Si uno pone taringa.com.br o br.taringa.net o abajo en el footer hay un link, puede acceder al sitio, que es prácticamente igual que Taringa en cuanto a las funcionalidades, conceptos, etcétera, etcétera. Lo único que va a tener que estar en la portugués. Claro, está bien. Escúchame. ¿Y quién lo va a manejar eso? ¿Lo manejan desde acá? ¿Tienen algún representante allá? ¿Cómo es? Por el momento lo estamos manejando desde acá. Hay un chico, Rafa, que es brasilero. Y bueno, vino a trabajar con nosotros y la verdad que está haciendo un trabajo genial. Sí. ¿Ya los vinieron a comprar seguramente, Google o tantos otros? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive esto? Tuvimos un par de intenciones de algunas empresas el año pasado, pero por el momento no consideramos, o en ese momento no considerábamos que era el momento de vender o de recibir una inversión, porque creemos que Taringa tiene mucho más para dar y es mejor en vez de comprar una promesa, comprar un fruto. Sí, escúchame. Yo vi que hay publicidad allá. Por ejemplo, en la página aparece la ley de comunicación audiovisual del Estado, comunicación oficial y todo. ¿Cuánto sale poner un aviso? ¿Cuánto genera publicidad? ¿Qué es el negocio de ustedes? No parece haber mucha publicidad en la página, pero sin embargo es una de las páginas más vistas y supongo que tiene que tener ingresos importantes. ¿Cómo es el negocio? Bueno, que no veas mucha publicidad, en realidad para nosotros es en cierta medida como un halago, porque es parte de la política que nosotros tenemos de no ser invasivos. Quizás que si entras a algún diario, el gran diario argentino, parece que estás entrando... Digamos, no hay pop-ups, digamos. No, o hay, pero muy pocos y muy bien segmentados. Como que tratamos que la experiencia del usuario no sea invasiva en cuanto a la publicidad, sino que fluya como para nosotros tiene que ser. Que un poco también pasa por nuestra experiencia personal. A mí, por ejemplo, me pongo a escuchar la radio o ver tele y tengo que cambiar porque me empieza a aturdir en un momento. Pero para darme una idea, o sea, suponete que hay un anunciante. ¿Le sale más caro o más barato igual que pautar, no sé, en Clarín? Lo que nosotros tenemos es muy bien segmentado al tráfico, por lo cual el costo por contacto que te última, o la conversión que es lo que ve la persona que analiza el costo de una campaña, va a encontrar que en Taringa tiene uno de los mejores precios del mercado. Ah, está bien, está bien. Estás muy vendedor, estás muy vendedor. Bueno, ¿y cuántos usuarios? ¿Tienen una medición por minuto o algo así o no? Sí, tenemos... Porque yo me imagino que si en 10 días aparecen 700.000 nuevos usuarios, por minuto cuánto están entrando, cuánta gente lo usa, no sé. Si tuvieran que poner una población sería, no sé, una provincia, una ciudad entera, qué sé yo. Y en promedio, si entras, por ejemplo, a las 8 o 9 de la noche, vas a ver que están 100.000 usuarios conectados interactuando en el sitio. Y volviendo al tema de la cancha de River, son, no sé, casi dos canchas de River llenas hasta el último lugarcito. O sea, mayoría hombres, ¿no? Sí. Eso sí, ¿tipo cuánto? El 75% son hombres. Está bien, o sea, que cuando dicen que no hay hombres están en Taringa, están todos ahí. O sea, y de hecho lo que me comentaban es que cuando entran, digamos, el porcentaje de mujeres es como que todos les tiran los galgos. Sí, hay cosas muy divertidas que pasan en Taringa, que a veces algunas chicas lindas suben sus fotos en la parte del perfil y... Pero eso no pasa más en Poringa, que es el otro proyecto que ustedes tienen, que es con contenido pornográfico, ¿no? Sí. Hay como una especie de juego, o empiezan en Taringa y terminan en Poringa, digamos, o qué. En realidad son como dos montillos separados. Por ejemplo, en Poringa vos entrás y quizás que hay un post de alguna chica con un montón de puntos, un montón de favoritos y quizás que pocos comentarios. Como que, voy a decir una cosa media quizás grosera, pero como que la mano no la van a querer tener en el teclado o algo así. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Escúchame. Bueno, y también yo te había comentado que te había escuchado cuando le hiciste, o te hizo una entrevista a Fernando Peña, que le están haciendo la página a él, ¿no? En elborde.com, ¿cómo es eso? Nosotros lo ayudamos cuando él quiso empezar a mostrar su trabajo en internet, y sí, justamente le dimos la plataforma, que también está hecho en Wordpress, el blog, y le dimos un concepto, y de hecho ahora mi cuñado está manteniendo el sitio. Ah, mira vos, está toda la familia. Bueno, ¿cómo se llama tu cuñado? Alejandro. Alejandro. Bueno, está. Bueno, nada, me encantaría, sé que te vas a reunir probablemente, capaz con el famoso Fernando Saifer, me encantaría que le transmitas que estaría bueno que nos viniera a visitar, a ver, no sé, tal vez está reconvertido en un gurú, o algo así, así que si tiene ganas de salir de su encierro, que se dé una vuelta. Quedan mil temas para hablar, así que seguramente, no sé, estará viniendo alguien de Taringa otra vez a seguir conversando, ¿sí? Te agradezco un montón que nos hayas visitado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.